Que tiene mucho trabajo ¿Cómo la pasó en este film? Muy lindo, hermoso Con pollitos como vos Está muestra conmigo ¿Cómo te ves Pinpollo? Bien ¿Estás contenta con este trabajo? A ver, decí mamá Mamá Quiero ser tu hijo En estos momentos están ensayando los amigos una escena importante La vaquita sobreactúa La vaquita sobreactúa La que la maneja es muy guarda Mi amiga la vaquita Allá está la persona que la maneja Mi amiga Carolina Y seguimos filmando Siempre quise hablar Un saludo para todos los que me están mirando Loco, que me tienen diciendo guau 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 Nos voy a presentar a otro bombón Que se dedica al arte Mi amiga Gabriela Está un poco bella y madura Pero es buena Pero es buena En estos momentos el señor editor Buva está explicando la próxima escena Firme por favor Una vez que pasó esto Ustedes pueden estar viendo monitor Yo me quedé con la puerta que sea Yo me quedé con la puerta que sea ¿No? Busquemos la editora que pudiera tener por aquí Eso de sol solo vaquita Esa lo va a poder alcanzar Esa se quedó acá mirando allá No, 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 no Un quilombo No te preocupes Ya lo vamos a atrapar Vos a todo esto Te quedás mirando Mirás la lechuguita, mirás la casita Y de repente encontrás las huesas O sea, que no quedes de garpe Mientras ella está hablando Vos seguís escudriñando con la luz Las huesas de la lechuga Mirá Aquí estamos con Gloria Una amigaza Que es como una santa de las soluciones Te soluciona todo Se te rompe algo, lo adegla Mirá todo lo que tiene ahí Esta es tu herramienta de trabajo Me hizo esta camisa Y ahora me compró esta Con ese bollín Con nosotros Gloria Chao Bueno Todos mostrándola acá Bien, en este momento estoy por grabar una escena importante Con actores secundarios Y coprotagonistas títeres Hasta luego, chao Perdón, perdón No, eh... Si, ya me voy, ya me voy No, es que antes ya estás... Ya sé, ya sé Ahí va Bien, hagamos una pasadita entera Si, este, voy a Presentar una amiga Que vino mandada por Chávez De Venezuela Está ocupada trabajando Se llama Loy Porque no le gusta que le digan Yolanda Estamos asesorando, chicos Están mirando Acción Y esta es una pele casa Falta recortarles las ventanitas y las puertas Y así va a quedar Pipí Cocó Ampoño Pipí Cacá ¿Qué vas a decir? Pobre gusanito ¿Cómo va a vivir en una pelela? ¿Te parece? Por favor A ver, permiso Yo traje esta Que es mi alajero Tiene un solo problemita Que no se puede abrir la puerta Pero si el gusanito quiere entrar Con el techo Y listo Mirá No te quiero criticar Pero mira Si cada vez que tiene que entrar Va a tener que sacar el techo Pobrecito Bueno, está bien Me la llevo ¿Y esta gusanito? ¿Te gusta? ¡Ay! Dijo que sí Bueno, ahora Todos a comer liogur Así le completamos Las otras paredes que faltan Y el techo Me parece que va a tomar mucho tiempo Me parece que no Me vi No me vi en el monitor Pero no sé ¿Dónde quieres monitore? ¿Está bien? No Te pido esto Y que yo me ponga Acá ¿Piezo? Estamos acá con uno en la cámara Es amigazo ¡Migazo! O sea, yo te explico Esto es una cámara Sí, bueno, yo como a ti Es que dice Telex Por acá agarás Mirás Y te pones Y te pones Y te pones Luriculares Ahí va Estos son luriculares Sí Y mirás por acá ¿Viste? ¡Ay! Te mueves acá Te haces zoom Este es zoom Un ¿Qué? ¡Zoom! 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 Estás filmando ¿Por qué tiene esa cara tan larga Y tristona? Te pico Pará, pará, pará Pará un poquito Vamos a empezar de nuevo ¿Por qué tiene esa cara tan larga y tristona? Te pico Te pico Yo, el otro día Sin querer Le rompí la casa Ahora le vamos a presentar a Juan Que de José se pase Un chico Pesado de José se pase Hasta la próxima Eh... No es tonta Girate Y ahí Es presumida Agustín te confundió ¡Nadie! 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 Está bien Ahí no hay empujoncito Estás con las pupilas delatadas Gustavo No está el empujoncito Lo vas a conectar con eso Lo permitís que se acercara Viste Por tu culpa que me salió el batillete Y te hagas el bebecito No te hagas el bebecito Si no vas a llorar Eh... Ah si, perdón No, no, no sale No sale No sale No sale Si no Te das vuelta 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 Y volves Bueno hay que ver si no se me ve la mano Dividí el llanto en dos Yo te lo evito con un corte de cámara a ella Como estudia padre Está bien entonces cuando ella Cuando vos haces esto Yo corto a ella Y volves y ya lo tenes hecho Está bien cuando ella me dice No le digas presumida Ahí yo dame tiempo Cuando ella y yo le digas presumida Es así No, no, todavía falta Todavía no se... Ahí se te empieza a caer el batillete Ah, viste por tu culpa Que me cayó el batillete Eso Eso Y vos no llamas el bebecito Ahí tenes el tiempo Para parar Y seguir llorando Te coloco Macarita Y ahora Voy a buscar a una amiga Salís para acá Salís para este lado Salís para este lado Porque venías Venías Y ahora voy a buscar el fin Lo que pasa es que yo solito No voy a poder demostrar el batillete Es tu, ¿no? ¿Este barrilete? No ¿Qué pasa? ¿A quién te hizo? ¿A quién te hizo? ¿A tu burucho? Catina Esa Catina Lía va a ver No, no tiene la culpa ¿Quién tiene la culpa? Es Gustavo Es Gustavo Lía va a ver Tampoco ni le da culpa ¿Quién? Es que es Lucila Esa es Lucila Lía va a ver No Catina me dijo Que le dijo a Gustavo Que le dijo a Lucila Que le dijo a Lucila Que le dijo a Lucila Situación Acción Lucila Lu Lucita ¿Dónde estás? Lu Lucita Eh, gusanito ¿Vos no la viste? Ah, que la... Lucy ¿Cómo te atreves a buscar a Lucila Con todo lo que dijiste? Pero si yo ¿Qué? Y la próxima vez Que te metas con mi hermanito Te la vas a ver conmigo Pero no, no Hacete que no entendés ahora No entiendo nada Y vos Uy, no le mandes más mensajes a nadie Que después me tiran de cabeza al pecho Esperado, chicos, las posiciones Tenés que entrar un poquito más a tu izquierda, Pablo Eso Así No le tomás la que está acá A los compañeros Seguimos Y no le mandes más mensajes a nadie Que me terminan tirando al piso A mí Y para que sepas Las chicos ya no estamos ni tontas Ni molestas ni presumidas Ni nada Pero si yo no venís Que no entiendo... Y a mí Ni me hables Ni me saludes Ni me mides Igual Igual No te va a importar Total Guarda la posición claro Eso Seguimos Total Soy tan molesta Pero si yo no dices nada, Lucy Yo no entiendo que... 324 325 Hola amiguito Hace dos vueltas que te veo acá ¿Qué haces? No Hola Antonio ¿Estás seguro? Ok Pero el ensayo también la necesito hacer porque si no corrijo algo Vemos que tenemos que confiar ¿Vos podés estar más abajo en el toma? Aquí estoy yo Qué linda sos negro Excelente Sí Bueno, en posiciones por favor Igual menos yo Igual menos yo Ok, estamos cuando quieras María, esperá a que le pregunte al cunzanito, que el cunzanito llegue para que vos entres, ¿sí? Sí ¿Vamos a probar? Sí ¿Vamos a estar allá? ¿Te puedo ver Sergio? ¿Dónde lo tendrás? Eh... ¿Un pin? Sí, sí El cunzanito está bien ahí, ¿no? ¿Está bien? ¿Está bien? Ok Sí ¿Dónde vas a estar central? Sí, al principio Si no, un poquito más cerca del retablo ese Sí Guarda que te voy a ver Sergio ahí, eh Tienes que estar más abajo Ahí Sí Ahí Sí, ahí Gracias Sergio, estamos grabando Situación Concentrados chicos Aparece un cunzanito a la acción Con cinco Acción ¿Ves? No me sale Canta Adoro mi nene ¿El elefante tompita? ¿Llegar no te acana va? Ahí está Pintill Pintill Pintín Pintill Fienta de la quebra Tachicавай Dice ña para cantar, que pichioto vaquita cantás. Pues hasta la vaquita que tan chiquita puede cantar y yo no, que pena. Un momentito, tenos una idea, aprendé con la vaquita, ya bebo. Salgo por acá o salgo por acá. Quichiqui chihuahua, quichiqui chihuahua, quichiqui chihuahua. Esto lo vamos a hacer así de esta manera. Venite acá al lado del espejo y vos buscá también de nuevo. Ahora vamos a poner a la pincelada. ¿Atrás de esto? No, no, a través del espejo. Como estaba mostrado al principio, ahora lo vamos a derrar. Quichiqui chihuahua, quichiqui chihuahua. Siempre son particulares a la cámara porque si no ahí ya queda de espalda. Y vos quedes con mucho frente. Así que repartir. Claro, claro. Siempre así en paralelo. Siempre cuando se desplazan, si no queda algo tapado. Es la, es la, es todo. Sí, un poquito. Te aturo a ver que podés cantar. No, no, no. Y ahí canta. Esa. Ah, no podés cantar. Quichiquichi. 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 Papá, 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 papá. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Acá estoy, acá estoy 1B de teléfono ¿Estás seguro de que tu hijita anda por acá? Pero que traviesa que es Siempre juega a esconderse así Ahí tenes que ir de medio de raje y aparecer por acá Uy, gusanito vos ponete aquí y cuando venga tu hijita la atajas y yo me quedo acá yo me vengo acá y cuando venga la atajo yo Dale Y trata de gusanito capaz de agarrarla y se mete de nuevo para abajo Y acá Ufa Y entra Amponio Ya que vas para allá Si la ves alucina que me está esperando Le decís que Aparece Aparece gusanita Aparece Y sale ¿No? Es una moneta Porque esto te da de hiper ¿Ese sub? Si, pero el busanito está acá así que voy a encontrar ¿El azul? No, no, no El azul Tío encharla con ella Háganos por ese chico Háganos por ese chico Háganos los minentes Sí, por favor. Ahí, puede estar. A ver si te vas a ganar. ¿Que a tu te nevo? No, 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 perigo. Papá, papá, papá. Papá, papá. ¿Animales estás apilado? ¿Pas animal y estás apilado o no? No, no, no. ¿Pas animal y estás apilado o no? No, 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 no. Marque. Estamos grabando. Situación. Acción. Peredico, Peredico, ¿dónde estás? Aquí, que escucha, me di. Peredico, Peredico, ¿dónde estás? Hola, Cristina, ¿cómo te va? Más o menos, porque no sé si canto bien o canto mal. ¿Cómo que no sabe cantar? A ver, canta. No puedo, los chicos me hicieron una prueba para hacer el coro y me puse tan nerviosa que no me salió nada. No puede ser. A ver, canta. A loco de leche. A loco de leche. A loco de leche. A loco de leche. A loco de leche, me hicieron una prueba para el coro y me puse tan nerviosa que no me salió nada. No puede ser. No puede ser. A ver, canta a loco de leche. A loco de leche. A loco de leche. A loco de leche. Elefante de tompita. ¿Llegándote a carnaval? Oh. Acción, Tira. Acción. Querida Iole, esta hermosa obra ¿Esto es para Iole? No molestes, Amponio Hola, Iole Hola, Iole Yo era la presentadora, gracias, hasta luego Gracias, basta Vaquita Mu, mu, soy la vaquita La vaquita no hace mu, mu Anda